Ya están aquí. Y Marina Sana dando buena cuenta de ellas también del alumbrado de Barcelona. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. La historia de Paquita en Oliva, en Valencia. Ha estado siempre ligada al hostal de su abuela, pero ese edificio ahora lo tienen que derribar. Una de las joyas que allí guardan es una trilladora de 1940 y para no perderla ha decidido donarla al Museo Etnológico de Vétera. Hoy han hecho el traslado. Paquita tiene 82 años y hoy dirá adiós, aparte de su vida. Se desprende de una trilladora de cereal del año 1940. La donará al Museo Etnológico de Valencia. Ahora mira esos recuerdos con mucha nostalgia. Hora del desayuno, Paquita. Arrancamos el día. Me voy a sentar aquí a tu lado. Lo primero que veo aquí, que ya tienes las fotos, ¿no? ¿Qué significa para ti hoy? Para mí un día de alegría, pero por otra parte de tristeza. Se va con ella, que por eso no he querido ir allá. Se va con ella parte de mi vida. Y hoy ni siquiera quieres estar delante. No. Y además me han dicho que tampoco quieres ver el reportaje. No, porque yo siempre recordaré casa con ella adentro. La rimadita, llena de trastos, pero estaba allí. La cantidad de historias que habrá visto esta trilladora, ¿no? Sí, sí. De peleas, de riñas, de con ellos, de risas, de trabajo, de todo. Salvador, su hijo, nos lleva al lugar donde ha estado durmiendo la trilladora todos estos años. Un antiguo hostal que fundó la abuela de Paquita. Ahora tiene los días contados, porque por aquí pasará la circunvalación de la nacional. Esto era un hostal de carretera, donde cuando los carreteros paraban aquí, pasaban la noche, aquí los animales también, el corral, las cuadras también se alimentaban y era una etapa. Y Salvador, todo esto ahora mismo va abajo, ¿no? Y todo esto va abajo por la ampliación de la carretera. Emi y Pilar aprovechan para rescatar recuerdos de Paquita. Pilar, ¿una pieza de indumentaria? ¿Qué te parece? Emi, Pilar, vosotras estáis ahora mismo intentando rescatar alguna cosa curiosa para llevarla también al museo, ¿no? Sí, aprovechando la recuperación de la trilladora, hemos visto que hay muchas piezas, sobre todo de indumentaria, que son muy interesantes y que además muestran la vida de la propietaria. Como por ejemplo, mira, hemos encontrado también el traje de novia. El tocado, qué preciosidad. O sea, esto es historia, este es el traje de novia de Paquita. Fíjate, fíjate la cantidad de historia que hay en esta casa, ¿no? Vale. Vale. Salvador, ya sí que sí, ha llegado el día, ¿no? Sí, ya está. Ya se lo llevan. ¿Cómo es, Salvador? Hombre, un poco, pero al final sí estoy. Que la gente la pueda ver y que la gente pueda recuperar y recordar la historia de todos. Albert, ahora esta trilladora va para vosotros. Una donación a vuestro museo, ¿no? Sí, es una buena donación. Es una trilladora, lo ha comentado antes Paquita, de 1939, del año 40. Y esto es una pieza muy especial. ¿Qué es? ¿Vale? Emi, ahora que la tenéis aquí, tiene trabajo, ¿no? Pues la verdad es que va a ser una pieza muy interesante, la que vamos a poder disfrutar. Y se queda en buenas manos. Se queda en unas manos bastante buenas. Vamos a hacer todo lo posible porque, por salvar la pieza... Y Paquita puede estar tranquila. Puede estar muy tranquila. Paquita, estate tranquila porque se queda en buenas manos. Te la pondrán a punto y mucha más gente podrá disfrutar de ella, como lo hiciste tú cuando eras niña. Una joya que ahora podemos disfrutar todos. Qué bonito. Besos para Paquita. Bueno, hoy, como cada jueves, en Sevilla, se celebra el Mercadillo Popular de la Calle Feria, que es el más antiguo de la ciudad. Antes de salir el sol...